Y tiene que ver con el jardín, ¡miren! Violeta Parra nos dejó su obra, y parte de esta obra es la jardinera que hoy canta Luz Celiana. ¿Qué pasa si te recuerdo así? 65, no sé. Mira los músicos. Todos de negro, todos, o sea, todos... Mira la cantidad de músicos, Nani. Ay, pero tremenda, acuérdate por la banqueta. Apuesto que ni te acordabas, no, Eliana, de esto. ¿Te acordabas de esto? No, de cantar la canción, siempre la he cantado yo. ¡Tan así! ¡Tan así que tú! Aquí plantaré el rostal de las espinadas más brechas. Tendré listarán... Hoy me dieron ganas de cantar, ¡qué bonileta canción! Y... Para mi tristeza no le pasó, la velina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, este ser como un arco más salición. Oye, un bonito momento que nos trajo Archibaldo, la canción de todos... Buena, buena, pues. ¡Le gustó, Leonita!